Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a seguir hablando con Checo Pérez y con Racing Point porque últimamente el futuro del piloto mexicano ha cambiado bastante. Yo no sé vosotros qué es lo que vais a pensar sobre su posible salida de Racing Point para la temporada que viene, pero es que este argumento quizás esté cambiando y le podamos seguir viendo tanto en 2021 como en 2022. De momento Checo Pérez lo que ha confirmado es que durante la próxima temporada en 2021 prácticamente va a seguir en la temporada, bueno en el equipo mejor dicho. Ya sabéis que últimamente se estaba diciendo que Sebastián Vettel iba a ser quien iba a reemplazarle al fin y al cabo y no porque se fuese a ir el piloto mexicano sino que simplemente porque Laurence Stroll quería que tanto su hijo como Sebastián Vettel estuviesen en el mismo equipo. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido últimamente en estas pocas horas y en estos pocos días? Pues bueno, al parecer todo esto está dando un giro últimamente sinceramente y es que Checo Pérez al parecer se podría seguir quedando en el equipo durante la próxima temporada en 2021. Para 2022 Checo Pérez aún no asegura nada pero que para 2021 él cree y cuando ha hablado con la cúpula de Racing Point le han medio confirmado que su futuro va a seguir relacionado con su escudería actual que sería la Rosa, la de Racing Point. Con lo cual ahora mismo la única posibilidad que quedaría es que o bien Sebastián Vettel no siguiese en la Fórmula 1 o bien que para 2021 veamos como en vez de que se vaya Checo Pérez se iría Laurence Stroll de la escudería y bueno, y volviese, bueno más que volviese y que se integrase en el equipo Sebastián Vettel por el hijo del propietario del equipo Racing Point que ya sabéis que para la temporada que viene, para el próximo año, se va a llamar Aston Martin. Aston Martin, por cierto, hablando de esta, era una de las que más le interesaba el hecho de que Sebastián Vettel recayese en la escudería pero es que también hay que tener en cuenta que Checo Pérez, bueno pues ya sabéis, firmó un contrato de larga duración hasta 2022 con Racing Point, además también ha firmado bastantes acuerdos y patrocinio con sus diferentes sponsors y demás con lo cual también Checo tiene bastante dinero trae mucho dinero a la escudería y por tanto, por lo que hemos podido escuchar en sus declaraciones que ahora os las voy a narrar pues bueno, deja bastante claro que para 2021 el piloto mexicano va a continuar en el equipo Racing Point. Por el momento parece que voy a continuar con el equipo así que veremos. La información que recibo del equipo es que vamos a seguir. Esta declaración es la que ha podido realizar Checo Pérez a Sky Sports ya sabéis que este es un medio muy, muy, muy popular allí en Inglaterra con lo cual pues bueno, como estamos escuchando, como me habéis escuchado Checo Pérez ha dicho que ha estado hablando con la cúpula, con el equipo y que la intención es que vaya a continuar pues bueno, de cara a 2021 así que Sebastián Vettel quizás le arrebate el puesto a Lance Stroll o directamente no continúe en la Fórmula 1 pero bueno, yo ya sinceramente ya no sé qué va a pasar el próximo año porque es que están habiendo bastantes cambios de situaciones y por tanto ahora mismo yo creo que todo el mundo está bastante despistado en cuanto al futuro de la próxima temporada en 2021 por supuesto en cuanto a este equipo, quiero decir, a Racing Point. Hablando también un poco de equipos de la Fórmula 1 vamos a comentar el caso de Daniel Kvyat con Alfa Tauri y es que ya sabéis que en 2019 fue rescatado por Red Bull pues bueno, para seguir pilotando en Toro Rosso eso sí, en Red Bull no, ¿vale? Quiero decir que la estructura Red Bull le volvió a repescar al piloto ruso y solamente le subió hasta Toro Rosso Toro Rosso en 2019, ya sabéis que en 2020 es Alfa Tauri. Bueno, igualmente la temporada pasada sí que rindió bastante bien, dio un rendimiento bastante notable en el cual, pues bueno, vimos a un Kvyat que aunque había pasado tiempo fuera de la Fórmula 1, pues joder, vino sinceramente con bastante buen rendimiento y no fue para nada un manco ni nada por el estilo. ¿Qué es lo que estamos viendo en este 2020? Pues bueno, que en Alfa Tauri le está pintando la cara completamente su compañero de equipo, que ya sabéis quién es, ¿no? Es Pierre Gasly. Sinceramente, le está fulminando, le está, pues eso, le está metiendo la del atún sinceramente a Daniel Kvyat y por tanto, tanto Red Bull como Helmut Marko, que al final acabo de la misma estructura, pero bueno, si tenemos que señalar a alguien, sería Helmut Marko quien se estará pensando el hecho de despedir a Daniel Kvyat, bueno, de despedirlo a finales de temporada, ¿vale? Y que no continúe con Alfa Tauri en 2021. ¿Qué candidatos habría? Pues bueno, por ejemplo, tendríamos en la Fórmula 2, en la Fórmula 2, perdóname, al piloto Yuki Tutsunuda, me parece que es como se pronuncia, no sé muy bien qué tal será mi pronunciación, que es que además, una cosa importante de este piloto es que tiene el apoyo de Honda, y ya sabéis que ahora mismo tanto Red Bull como Alfa Tauri están motorizados por el motorista japonés, con lo cual es un gran apoyo, y si no, podrían también ir por el piloto de Fórmula 3, Liam Lawson, aunque también te digo que es que está en la Fórmula 3, ni siquiera en la Fórmula 2, me parecería un tanto arriesgado. Igualmente, vamos a ver qué tal se desenvuelve esta temporada, pero para Daniel Kvyat, el futuro que le espera no parece muy prometedor. También, chicos, y ya para ir acabando el vídeo, os quería comentar que, bueno, Fernando Alonso, al parecer, ya tendría, pues bueno, más o menos una fecha estimada de cuándo va a empezar a trabajar, tanto con Renault, como empezar a visitar carreras de la mano de la escudería francesa, por supuesto. Bueno, simplemente, y como es normal, ahora mismo va a disputar las 500 millas de Indianapolis, una vez que finalice esta carrera mítica estadounidense, va a poner rumbo directamente al Gran Circo, a la Fórmula 1. Va a empezar a trabajar tanto en simulador, como de tú a tú con la escudería francesa, con Renault, que ya sabéis que la próxima temporada va a empezar a pilotar para ellos. Y también, a partir de septiembre, una vez finalizada la carrera de la Indy 500 y pasen un par de semanas, va a empezar también a viajar con el equipo para que empiece a bichear, que empiece a ver qué tal trabajan, cómo trabajan, cuál es su método de trabajo y demás. Así que la fecha que se pone Fernando Alonso para empezar a trabajar con Renault e ir a visitar carreras de la Fórmula 1, por supuesto, con ellos, es después de este último reto que tiene antes de la Fórmula 1, que son las 500 millas de Indianapolis. Ya para acabar, chicos, simplemente os quería actualizar la información sobre, pues, bueno, esto de lo de los party modes y demás, de todas las escuderías que la FIA va a restringir por completo. Y bueno, lo que os quería comentar es que simplemente se va a posponer este método, bueno, más que este método, este hecho, ¿vale? El hecho de que únicamente cada motorista va a poder utilizar un único mapa motor para todo el fin de semana. Como es normal, no van a poner el party mode todo el fin de semana porque es prácticamente inviable y por eso es por lo que decimos que esto es como la destrucción del famoso party mode porque nadie va a poner el party mode en todas las sesiones de todo el fin de semana como es normal. Bueno, ¿qué es lo que os quiero decir? Que este hecho se va a retrasar. El hecho de que eliminen el party mode lo van a posponer, la FIA lo va a posponer para el Gran Premio de Italia porque en principio lo iba a aplicar para este mismo próximo GP que va a ser el GP de Bélgica en el circuito de Spa. Así que, pues ya os digo que no, que no. Os actualizo información y es que la FIA va a posponer esta decisión, esta implementación de, pues que bueno, de que solamente un motorista puede utilizar un único mapa motor para el GP de Italia. Así que simplemente os quería decir eso y os actualizo esta información del tema de los party modes que, bueno, pues nos vamos a olvidar de ellos. De momento, no sé cuánto va a durar esta nueva normativa de la FIA. Así que nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Simplemente era eso. Otra explosión de noticias que, sinceramente, estamos con estas que no paramos porque últimamente es lo único que hay. Este fin de semana va a ser también más o menos parecido, aunque tendremos el picantito añadido de la gente también de Indianapolis. A ver qué tal lo hace Fernando Alonso. Así que, chicos, como siempre, muchas gracias por haberlo visto y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.